Zlatan Ibrahimovic dice las cosas muy claras cuando habla y ahora se las ha dejado clarísimas a Kylian Mbappé, al que ha aconsejado lo que tiene que hacer si quiere sacar todo su potencial. La cuestión es que lo ha hecho a la manera de Zlatan. Lo amo, pero está demasiado cómodo, puede llegar a ser muy fuerte si se daña a sí mismo. Tiene que sentir el sabor de la sangre y caminar sobre el fuego, dijo el delantero sueco en diálogo con Telefoot. Un discurso que el propio Zlatan se encargó de traducir al idioma fútbol. Tiene que rodearse de gente que le diga que no es el mejor y que tiene todavía que hacerlo mejor, agregó el delantero del Milan. Y ya se encargó el mismo Zlatan de recordarle a Kylian que no es el mejor. Yo soy el mejor, dijo el sueco. Mbappé está dentro del top 10. Hay jugadores que están desde hace tiempo entre los mejores jugadores y son jóvenes, pero también está Haaland. Y también Ibrahimovic, no hay necesidad de más. Terminó diciendo el sueco quien a sus 40 años sigue dando espectáculo cuando juega y cuando habla.